Los viñedos, los montes... Me imagino que todo eso hará que el vino de la zona salga con la calidad tan buena como sale. ¿Qué te voy a contar del vino de Jumilla y de Yecla, Julio? Estamos llegando a Jumilla. Vamos a dar una vueltecita por el pueblo, que quiero ver el castillo, y nos vamos hacia el Carche. Oye, ¿el altiplano no será porque es altiplano? Va a ser por eso, Julio, por su altura y por su planicie, sí. Voy a poner rumbo al Carche. Ya estamos llegando a la bodega. Por aquí buscaré un terreno para acercar. ¡Qué bonita esta zona de Murcia, el Carche! ¿Qué vino hay aquí abajo? ¿Quién tuviera un hermano que se llamara Gavino? Era, venga Gavino, venga Gavino, venga Gavino. Qué gracia se está, Julio. Tú conduce y tira para adelante y que no se nos caiga esto. Giro sobre la bodega y te busco un sitio donde aterrizar. Mira qué bonitos los viñedos. En esta época del año están sin hoja. Tito, listo para aterrizar. Ya estoy aquí, Salva. Hola, Tito. ¿Dónde has aterrizado? Ahí detrás de una cepa, aquí al lado. Sí, pero es muy difícil para aterrizar. Ha sido muy fácil aterrizar aquí en el Carche. Y el viento no te ha molestado ni nada, ¿no? Un poquito, hemos tenido el día un poco ventoso para llegar hasta aquí. Nada. Vamos a ver la finca. Venga, que quiero que me enseñe esto a la finca. Correcto. Esto ha cambiado mucho. Sí, sí, esto cada año va evolucionando y va cambiando. ¿Cuántas hectáreas tenéis aquí? ¿De dónde llega la finca? El Carche. O la finca. Casa la ermita. Casa la ermita desde la carretera, una de las partes desde la carretera hacia el monte totalmente. Todo plantado en la misma línea y todo igual. Y alrededor de 120-130 hectáreas hay en plantación. Tenemos otras parcelas también. Hay enfrente, en Solana. Aquí estamos en Hombría, en la sierra, en la Hombría del Carche. Y ahí, como te comentaba, unas 120-130 hectáreas de viñedos. De viñedos. Todo mecanizado, todo emparrado, todo por goteo, todo controlado por programas de abonado, de goteo, de riego y todo a la perfección. Todo para subir la vegetación, todo mecanizado. ¿Y qué tipo de viñedos tenéis? Pues tenemos varias variedades, como es Merlot, como es Cabernet Sauvignon, como es Syrah, como es Petit Verdot, como es Monastres. Tenemos también algo de blanco, Bionier. Y unas dos o tres variedades más. Luego tenemos aquí una parcela experimental, donde hay 33 variedades que estamos experimentando y viendo cuáles son las que se adaptan a este terreno. Tú llevas hasta la vida, ¿no? Llevo 17-18 años trabajando en lo que es el viñedo, en la agricultura, aquí en esta zona del Carche. O sea que en cuanto a la cepa, a cultivar una cepa aquí en esta zona... Sí, pero que la cepa no es difícil y tiene poco café, no es muy difícil mantenerla ni criarla y se lleva muy bien. Regularla el sistema de poda, regular el sistema de uva que se pretende hacer aquí en Casa La Ermita, que es por cepa muy poco, que normalmente son 3 kilos. ¿3 kilos por cepa? Sí, lo normal es 3 kilos, 2 kilos por cepa. ¿Y ese vino que cuando tú eras joven, el vino que hizo el famoso a Jumilla, lo recuerdas? Yo he bebido vino, antes aquí en Jumilla los vinos eran más fuertes que ahora. ¿Más fuerte a qué te refieres? Más fuerte, más grado alcohólico, más grado. Te tomaba un chato... Antes un muchacho joven así, con 15 y 16 años, te tomaba un chato o dos de vino y ya no llevaba frío, pues mucho frío que hiciera ya no llevábamos frío en todo el día. Ahora mismo, ¿qué es lo que está? ¿El vino elaborándose ahí en las barricas? Ahora mismo está el vino, todo metido en barricas, estabilizándose ahí en barricas y cogiendo cuerpo. Y ahí hay que tenerlo, pues según el sistema de barricas, si es nueva o es más vieja, pues sus 10, 12 meses, sus 14 meses de barricas hay que tenerlo ahí. ¿Eso para hacer, por ejemplo, el Casa de la Ermita? Para hacer Casa de la Ermita en crianza. Crianza. Luego para Casa de la Ermita en reserva tiene que estar más tiempo, tiene que estar 16, 18 meses en barricas. Y luego también estamos ahora con los vinos también jóvenes, que ya se han sacado, se están presentando y todo eso es un poco. Vamos a ver la bodega. La bodega por dentro. Venga, que aquí me tienen que enseñar un montón de cosas. Gente, aquí vivía un familiar o dos hace un montón de siglos y que aquí tenían sus gorralicos para sus mulas, sus caballos. Esto es una piedra de moler. Una de las eras de Trillá, es un rulo. Aquí en la casa tenía aquí sus gorralicos, aquí tenía el ganado para tener animales, cabras, ovejas, gallinas, los caballos, las mulas. Con unos ojicos de buey para que entrara la luz. Donde para en invierno y tener la leña ahí que no se mojara para poder encender. La leñera. Sí. Y esta es la cueva. Aquí tenemos la cueva. Mira qué cosa más bonita. Ese es el horno, donde cocinaban el pan. Este es el horno moruno. Hecho aquí, es cabal a roca. En el horno hay todo picado y hecho a mano. La cena, la despensa. Y aquí la chimenea. Mira que bien hecha la chimenea, que bonita, antigua. Este es un auténtico perivallo de huerta. Tres peldaños, una escalerica. Bueno, pues vámonos. Ya lo hemos visto casi todo. Cuidado con la cabeza. Y aquí, ¿para qué lo tenéis para conservar el vino aquí? Sí, aquí es todo acero inoxidable. Y aquí lo vamos metiendo y se controla la temperatura con los manómetros que hay aquí de temperatura. Pero aquí está fermentando al mismo el vino. No, aquí está ya fermentado el vino. Ya está fermentado y está haciendo el vino joven. Y está todo ahí estabilizado hasta que se vaya a meter, a Fistralla, a meter a la botella. A la botella, es vino joven. Es vino joven. Y en el supuesto de que quisierais alguno de estos decir, vamos a hacer un reserva con esto. Sí, pues lo cogemos desde aquí y ya nos lo llevamos a las barricas que tenemos de roble americano y roble francés. Eso es lo que vamos a ver tú y yo. A la nave que tenemos bajo tierra de barricas. De barricas. A ver, la bodega. Sí, bodega, bodega. O sea que aquí es donde vive el dios Vaco. Es correcto. ¿Se puede? ¿Se puede, Vaco? Vamos para adentro. Cerca te verás que olor sale más buena. Todo esto, un caverné, todo esto huele a gloria, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo puede llevar este aquí dentro? Este vino, no sé ahora mismo por el código que lleva ahora mismo, pero seguramente que conforme huele, que seguramente por cuatro o cinco meses o seis lleva ya. Pues esto está ya que da gusto, que sí, sí, este ya está. Depende también la barrica, si es más nueva. Si es más antigua. Exactamente. O sea que tú has vivido toda la vida entre barricas, ¿eh? Sí, sí, llevamos ya 15 o 16 años entre barricas viviendo. Y lo que queda, ¿no? Porque tú te ves tu futuro. Sí, no, aquí el futuro se ve que es esto y esto hay que seguir aquí. ¿Y tú tienes hijos? Sí, tengo dos nenes, uno con siete años y otro con cuatro. ¿Te lo has traído ya por aquí? Sí, sí, ya van veniendo aquí, se viene en verano a coger uva, a ir por el papá, a besarco, por el medio de las viñas, ya van viendo lo que es una cepa. Alguno te puede despuntar ya. Sí, 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 está el mayor que se llama Salva, lo mismo que yo, que se enseguida coge el puesto. Vamos a dejarlo descansar aquí. Sí, que siga ahí tranquilo, durmiendo. Y ya lo sacaremos. ¿Dónde tiene botellica? Vamos a probar alguna botella. Vamos a probar una botella, venga, que no se diga. ¿Cuánto tiempo lleva este vino ahí dentro, Salva? Este vino llevará 12 meses. O sea que hace un año que no ve... Que no ve la luz. Que no ve la luz, que no ve el oxígeno. Correcto. Un brindis. Aquel clásico era arriba, al centro... Abajo, al centro y para dentro. Bueno, no está mal. Ese es el clásico. Yo te digo otro. Este es marinero. Dice, perdóname. Dice, pues nuestras mujeres y nuestras amantes, para que nunca se conozcan. Salvador, pues muchas gracias por habernos recibido esta mañana aquí en la bodega, en el Carche. Por habernos recibido, haber hablado contigo de tu trabajo y de tu vida aquí en Jumilla. Te dejo el recuerdo, la gorra del programa, para que cuando estés por aquí vendimiendo te acuerdes de nosotros. Y lo dicho, gracias por ese trabajo que haces callado día a día, por hacer Jumilla y la región de Murcia más grande. Y por ese pedazo vino que hacéis, que no tiene nombre y que deja bien a Murcia allí donde va. Nada, muchas gracias a vosotros, gracias por la gorra también. Y ya sabes que la voy a conservar, la voy a cuidar y este verano me tapará de mucho sol. En la vendimia te la quiero ver. En la vendimia puesta, cuando vengáis otra vez me verás con ella. Cuando venga septiembre te la quiero ver puesta. Y ya sabéis que vosotros aquí tenéis vuestra casa, cuando quieras aterrizar aquí. Pues prometido, que ya hemos encontrado una pista ahí detrás. Salva una granada. Muchas gracias. A vosotros. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.